Es el Mes más Kiss, es el Mes más Kiss Es el Mes más Kiss, es el Mes más Kiss Si eres un Kiss, si te gusta el Dance Atento a este Mes, que va a estar muy fan El Mes más Kiss se viene col Si te gusta Theme, canta esta voz Es el Mes más Kiss, es el Mes más Kiss Es el Mes más Kiss, es el Mes más Kiss Suena la tierra en todos los planetas Suena y tus piernas ya no están quietas Para entrar en ritmo no hay recetas Pasarla bien es la única meta De lunes a viernes y el fin de semana Desde que amanece hasta ir a la cama No importa si bailas en shock, soy de llama El Mesmas Kids te busca, te llama Es el Mesmas Kids 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 Es el Mesmas Kids